Tengo la costumbre de pelar la patata. Primero la lavo, la pelo, la corto como quiero y la quiero a la mitad. Al agua que he puesto a hervir le pongo un chorrito de vinagre y la patata queda tal como lo hemos puesto. Eso ya lo he explicado 500 mil veces. Con su huevito zancochado porque es una papa de la huancaina. Bien he lavado mi sartén. La dejo aquí para que se seque. Bien, tengo tres ají amarillos, los he cortado por el centro y les he sacado las semillas. Tengo la mitad de una cebolla y un diente de ajo. Y vamos a aplicar aquí aceite. Algunas cosas son necesarias al aceite de girasol. Bien, lo vamos a poner aquí. No le tengan miedo al aceite. Si tienen miedo, peores. La cebolla. Vamos a dorarlas. El diente de ajo. Vamos a aprovechar para dañarlos de pimientita. Recordar que la galleta salada que se usa para la papa de la huancaina lleva sal. La cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, el ajo, lo he dejado en un momento para que se vea subaciendo. Creo que se dice la palabra subaciendo. La cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, lo he dejado en un momento para que se se vea subaciendo. Ni la guarnición, ni la decoración de huevos. Hay que moverla, la vamos a dejar.